Señor Emanuel Rodríguez, fuerte el aplauso, vamos Rodríguez, muchas gracias, muchas gracias Maxi, gracias a la gente de Tiendas Panorama que me viste, ustedes saben la gran noticia de la semana es que el grupo Clarín presentó su plan para adecuarse a la ley de medios, finalmente, creo que es la primera primicia de Clarín que llega cuatro años tarde. ¡Ah, claro! Se aprobó en el 2009. Hace mucho tiempo Platón dijo que la justicia, dijo declaro que la justicia no es más que la conveniencia del más fuerte, finalmente podemos refutarlo y decir que la justicia es la división en seis del que la nata dice que es el más débil, es una cosa medio rara. Lo cierto es que el grupo Clarín presentó una propuesta de dividirse en seis partes, aunque no especificó quién sería el dueño de cada una de esas seis partes y tampoco especificó qué iban a hacer con Jorge la nata. ¡Ah, claro! Si se le iban a quedar entero, si se le iban a quedar entero o lo iban a dividir en seis. ¡Pues! Onda, mentira sistemática por un lado, mala leche por el otro, glucemia por el otro, no explicaron mucho qué iban a hacer eso. Lo cierto es que después de cuatro años metiéndonos en la cabeza que corría peligro de que TN desapareciera, ahora el grupo Clarín presenta un plan en el que demuestra que TN no corría ningún riesgo de desaparecer y iba a permanecer. ¡Ah, bien! Sí. Esto, esto para Mariano Grondona fue otro argumento contundente que demuestra que los desaparecidos no están desaparecidos, ¿viste? ¡Ah, claro! Grondona, Reato, toda esa gente que está haciendo números todo el tiempo. Lo cierto es que yo estoy a favor de que TN siga, de que TN siga, porque la verdad que estoy en contra de que haya gente sin techo y si TN no sigue, ¿a dónde va a vivir Lilita? ¿Qué vamos a...? ¿Dónde la metemos? Por cierto, Carrió amenazó con que le va a hacer juicio político a todos los jueces de la Corte Suprema por este fallo. Un periodista le fue a preguntar por qué y Lilita Carrió le inició juicio político al periodista. ¡No! Después se fue, Lilita Carrió quiso tomar un café, pero no pudo porque el mozo se acercó y Lilita le hizo un juicio político al mozo. ¡No! Se quiso retirar del bar, le pegó con el dedo chiquito del pie a la mesa y le inició juicio político a su propio dedo chiquito. ¡No! Y finalmente el dedo chiquito del pie de Lilita Carrió salió a declarar, yo no soy Alfredo Casero. ¡Ja, ja, ja! Fue muy rara esa secuencia. Lo cierto es que Clarín se sumó a la propuesta de un socio que había presentado antes. Ya estuvo, o sea, está sobrepasado el límite, había terminado el 7D, pero se sumó a la propuesta de un socio. Yo dije, ¡guau! La última dictadura militar había presentado un plan de adecuación. ¡Ja, ja, 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 ja! Era otro socio, era otro socio. ¡Ah, no era video! Era otro socio. Lo cierto es que propusieron redistribuir todas las licencias y señales en seis unidades de negocios. Clarín se va a dividir en seis. La cámpora ya empezó a hacer remeras que dicen Clarín miente, 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 miente y miente. ¡Por seis, claro! Es medio raro, medio raro lo que ha pasado. Lo cierto es que para el gobierno esto fue como una especie de victoria, ¿no? Sí. Para el diario Clarín fue una especie de derrota de los Pumas. ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, perdimos pero dimos batalla. Perdimos pero seguimos siendo millonarios. Perdimos pero nos emocionamos con Aripalucho. Bueno, eso fue cosa... ¡Ja, ja, ja, ja! Cosas medias raras. Mientras tanto, mientras tanto, Macri, que es Mauricio, pedía la renuncia de Isabela, que no es Sabatela. ¡Entendé! Y Pablo Rossi, ¿saben qué salió a decir? Que la corte le había dado una navaja a un mono. ¡No! Eso dijo. Que con este fallo de la corte, la corte le dio una navaja a un mono. Bueno, yo imagino que Pablo Rossi está extrañando la década de los 90 cuando Menem no le daba navaja a los monos, pero le daba radio y canales de televisión a los gorilas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, es verdad! Es muy curioso porque los mismos tipos que defendían hasta hace dos meses a la Corte Suprema por el tema de la reforma judicial, ahora los atacan por todos lados. Lo cual lleva a un debate sobre qué consideramos justicia. Voltaire, un filósofo francés, decía, quien no es más que justo es duro. Eso aplicado a Córdoba sería algo así como quien está al lado de José Manuel de la Sota está duro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siguramente! Pero no viene al caso, no viene al caso, no estamos hablando de narcoescándalo, estamos hablando de Clarín, aunque bueno, ya sabemos que una tapa de Clarín distorsiona mucho más la realidad que cualquier droga. Así que bueno, podríamos estar ahí. Lo cierto es que Clarín se dividió en seis partes, seis unidades que van a quedar básicamente para los mismos socios. O sea, va a ser como la Coca-Cola de vidrio chiquita, la Coca-Cola de plástico grande, la Coca-Cola de plástico chiquita, la Coca-Cola en latita. Son todas las mismas mierdas, pero una es la más rica. Porque una se queda con canales. Lo cierto es, van, se armó, van a ir a tribunales internacionales, fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quedaron más en off-site que el reidor de la nata, ahí hicieron de todo. Magdalena y Joaquín Morales Solá. Joaquín Morales Solá salió a decir, prefiero, prefiero la cárcel antes que el odio y la descalificación. Yo dije, por primera vez coincido con Joaquín Morales Solá, porque yo también preferiría que él estuviera preso. Pero bueno, lo cierto es que después volvió Magdalena y dijo, tenía la FIP, tenía la FIP, me fueron a perseguir. Pero después salió la FIP para aclarar que solamente le mandaron una notificación por un trámite que ella había iniciado. No entiendo, es como que yo llamo a Grido, pido medio kilo de helado y cuando viene el delivery digo, eh, el de Grido me está persiguiendo por mis opiniones políticas. No, claro. Muy raro, muy raro. Bonelli, Marcelo Bonelli salió a decir que Sabatella se estaba abusando y que quería reemplazarlo a él. ¿Entiendes? No. Bonelli. No, no, no. Que Bonelli dice, Sabatella quiere mi puesto. Yo si fuera, yo si fuera Sabatella, ¿sabes lo que haría? ¿Qué? Vos decís que yo quiero tu puesto, yo iría, Sabatella lo miraría fijamente a Bonelli un rato y le diría, puesto menor. Muchas gracias. Ah, sí señor. Muy bueno.